Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué largo espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches, que van pasando El ruido de camiones, acelerando No hay gente por la calle, que está lloviendo Los pueblos del camino, ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré y aceleré Los bares a estas horas, ya están cerrando Hoteles de pareja, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es lento y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré y aceleré Pensando y imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva, sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré y aceleré Llueve, llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la anemina Llueve, llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos, de sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos, de sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro, si yo supiera No sé si está con otro, si yo supiera No sé si está con otro, si yo supiera